Sabes muy bien que no va a funcionar Y aún así lo intentas Cruzar la línea que no hay que cruzar Para ti no hay reglas Me estoy cayendo al fondo del placer Tú vienes conmigo Y cuando ya están de pa' dejándonos ir Solo corta el hilo Pruebame y verás que no Vas a querer regresar Vamos a dejarnos ir Sin resistir, sin señalar Pruebame y verás de lo que quiero Y puedo ser capaz Vamos a escapar No sé esta noche y nunca más Sabes muy bien que no va a funcionar Y aún así lo intentas Cruzar la línea entre el bien y el mal Para ti no hay reglas Me estoy cayendo al fondo del placer Tú vienes conmigo Igual ya están de pa' dejándonos ir Solo corta el hilo Pruebame y verás que nunca vas a querer regresar Vamos a dejarnos ir Sin resistir, sin señalar Pruebame y verás de lo que quiero Ni puedo ser capaz Ni puedo ser capaz Vamos a escapar No sé esta noche y nunca más Del pecado y la vivonidad Nos escondirá la noche No sé esta noche y nunca más No sé esta noche y nunca más Gracias por ver el video.